Bueno, este es un video para mostrar una demo del sistema de detección de ultrasonido Acá tenemos, por ejemplo, una aplicación que le hicimos al Club Atlético River Plate como demostración donde cuando ahora yo active este sonido cuando, por ejemplo, la idea es que cuando estás en la cancha, por parlante se activa el sonido y ahí sale la promoción, que obviamente el oído humano no lo escucha pero sí el celular capta la información y lo traduce en un mensaje, que en este caso es la promoción Ahora vamos a hacer lo mismo, como si hubiera habido un gol en el partido Está corriendo el sonido Y por último, cuando estás en la cancha, si vos querés ver la repetición de un video mandan el audio por los parlantes obviamente el oído humano no lo va a escuchar pero sí el celular y ahí te lo muestra la repetición en el momento Bueno, esto es un ejemplo de lo que se podría llegar a hacer además de optres, miles de opciones